A ver, a la calle que nos vimos, en la noche cuando nos conocimos, Adoro las cosas que me dicen, nuestros ratos felices, los hablaros de la mía. Adoro la gente que sonríe, y el dolor que a veces me dijeron. Adoro la gente que nos dañó, los besos que nos damos, los adoró tu vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que mi existencia no va a sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mis noches. Y me muero por tenerte, eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna, eres mi luna. Te adoro, un vida, un vida mía. Yo te adoro, un vida, un vida mía. Yo te adoro, un vida, un vida mía. Aplausos, carajos. Que el sonido está bueno. Y eso se pone bueno. Ahora con la verdad, Arnoldo Fabio. Hoy lo vi. Fue casualidad. Fue casualidad. Yo estoy casual. Me miro al pasar. Yo le sofreí. Y le quise hablar. Me pidió que no. Que otra vez será. Que otra vez será. Que otra vez será. Y el amanecer, sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca Cada niña que pasa con un libro en las manos Me traerá tu nombre como en aquel verano Fuiste amiga un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café Y aquel pájaro venido en ti me hace en tus manos Ni como en tus pasos se alejarán de mí Que otra vez sea, que otra vez sea Y el amanecer, sé que nunca más Fuiste mía un verano Solamente un verano Todo el mundo será